Le interesa también el dato de que desde el 60 que Ecuador no sufrió una goleada en la Argentina por el crecimiento que tenía Ecuador, pero llegó a este partido con una Argentina inmensa, sobre todo en zona ofensiva. Creo que la camiseta que tiene Alexis hoy es para vos, por favor. Me gusta tu tendencia hacia la selecta, te deseo mucha suerte a ellos también, pero después del 12 de junio, hasta entonces no mucha. Y bueno, metiéndonos en materia, te quiero preguntar, en relación a la selección inglesa, parece que hay muchos temas en contra de ellos. ¿Qué datos nos puedes aportar al respecto? ¿Qué tal, Tato? ¿Te noté la voz temblorosa? No sería la primera vez que México pierde. No sería la primera vez que México pierde en El Salvador, ¿eh? No te crezcas. Venga, Inglante, venga. Bueno, hablemos de Inglaterra.